Bueno, vamos a ver hoy un poquito del tema 3 de psicología fisiológica Este tema se llama conductas reproductoras A ver si nos da tiempo a llegar hasta los trastornos Pero bueno, vamos a verlo poco a poco Venga, sabemos que el tema empieza con estos parrafitos medio poéticos Para que te dé motivación por empezar el tema Bueno, pues nos habla, lo primero el tema, nos habla de dimorfismo sexual Dimorfos significa que existen dos formas Que se diferencian en algún parámetro cuantificable A las diferencias morfológicas, fisiológicas y conductuales Que se observan entre machos y hembras Se las denomina dimorfismo sexual ¿Por qué? Porque se asocian al sexo Facilito, ¿no? Diferencias entre machos y hembras Estas diferencias son por lo general cuantitativas Bien, el dimorfismo sexual, tal y como lo señaló Darwin En The Descendant of Man Se debe a la selección sexual Según Darwin, la selección sexual Tiene como consecuencia el éxito de ciertos individuos Sobre otros del mismo sexo En relación con la reproducción En este proceso de selección intrasexual Las hembras permanecen pasivas en general ¿Vale? Por otro lado, las hembras seleccionan a los mejores machos La presión de estos dos procesos conductuales Produce la divergencia morfológica, fisiológica y conductual De machos y hembras De hecho, además de otras características Se seleccionan conductas propias de machos y hembras Las hembras compiten entre ellas Y también opera una selección intrasexual Como es difícil distinguir la presión que ejercen Las fuerzas ecológicas, sociales y la selección sexual En la actualidad muchos investigadores consideran Que la selección sexual es una subcategoría De la selección natural Más que un proceso alternativo o diferente Vale, pues seguimos dentro del dimorfismo Dios mío Empezamos bien Dimorfismo sexual Pero vamos ahora al punto específico Que se titula Observación y medida de las conductas reproductoras En el laboratorio Pues ya sabes de qué va a ir Me encantan los títulos de esta asignatura Porque son súper claros O sea, cuando tengas duda Te vas al título y te vas haciendo esquemas Vale, pues venga, entramos a ello La especie que se ha utilizado con mayor frecuencia Es la rata O sea, que casi todos los estudios aquí van a ser Como pues de animales Y la mayoría basados en ratas Vale, vamos a ver ahora Dentro del apartado de conducta sexual El objeto de la conducta sexual Que al final es, como ya sabemos De otras asignaturas Transmitir el ADN La conducta sexual de machos y hembras Se compone de una serie de movimientos Que siguen un patrón ordenado Dentro de cada especie La conducta sexual es motivada Requiere la integración de estímulos externos Con estados internos Neuroendocrinos específicos También lo vimos esto en psicobiología Pero bueno, que queremos Alargar, no Profundizar Que queremos profundizar un poco más en el tema Pues nos vamos al cuadro 1 A ver los modelos animales En el estudio de la conducta sexual Bueno, al final ¿Qué sacamos de aquí? Que los animales Mediante el impulso Que va a ser básicamente un estímulo Y el refuerzo positivo Se va a dar la conducta sexual La conducta reproductiva Vale No nos olvidemos Que es una conducta motivada Vale Que requiere de estímulos externos Y también de estados internos Neuroendocrinos específicos Vale Pues seguimos Dentro del dimorfismo sexual Desde BIDS Estas conductas Se clasifican En apetitivas Y consumatorias Las conductas apetitivas O preparatorias Muestran la motivación sexual Y se manifiestan Por la aproximación física Al posible compañero sexual O los incentivos relacionados Las conductas apetitivas Son flexibles Y pueden ser moldeadas Por unos mecanismos De condicionamiento clásico O instrumental La flexibilidad Permite el desarrollo De diversas estrategias Para alcanzar la cópula Si estas conductas Son apetitivas O preparatorias Nos preparamos para Bien Ahora el otro tipo Las consumatorias Las conductas consumatorias O de ejecución de la cópula Se observan Cuando el animal Está en contacto directo Con el incentivo Estas conductas Son estereotipadas Y en su mayoría Reflejas Y expresan La forma de copular De cada especie Esta clasificación También es aplicable A la especie humana O sea También vale para nosotros Bien ¿Qué se va a dar En la especie humana? Se va a dar un deseo Que va a ser La conducta apetitiva Y se va a dar la cópula Que va a ser La conducta consumatoria Bien ¿Qué más nos dice el libro aquí? Nos dicen En los mamíferos Las hembras Presentan receptividad sexual De forma cíclica Las ratas hembra Entran en celo Que lo llaman estro Y son receptivas A la cópula Con el macho Cada cuatro o cinco días Las hembras De la mayoría De las especies De mamíferos Presentan Ciclos estrales Solo unas pocas especies De primates Y la hembra humana Presentan ciclos largos De un mes lunar O ciclos Ciclos menstruales Y aquí también el libro Dota de importancia A la fase de ovulación ¿Por qué? Pues cuando estamos ovulando Está claro que estamos Más receptivos Bueno Seguimos La hembra receptiva Manifiesta conductas Apetitivas Que se pueden clasificar En pasivas O activas Las conductas Apetitivas pasivas Se refieren A la capacidad De la hembra De atraer al macho O el valor sexual Que tiene para el macho Generalmente Son feromonas U olores de la hembra Los que alertan Sexualmente Al macho A continuación La hembra emite Conductas activas O proceptivas Estas últimas Se refieren A las iniciativas De la hembra Para atraer al macho En las ratas Se observan saltos Carreras cortas Y movimientos De las orejas En los primates Se observa La búsqueda De proximidad Bien Y si nos fijamos Ahí en la figura 1 Que está claro Lo que es Son ratas apareándose Tenemos Una conducta receptiva Que es la respuesta Refleja de lordosis Esto lo vimos En psicobiología El macho Tenía la conducta De monta Y la hembra De lordosis O sea Ponía así el culito Para arriba Al queaba la espalda Para que Pues el pene Entrase mejor Por decirlo De alguna manera Muy simple ¿Vale? Bueno ¿Qué más nos dice el libro? A diferencia De la rata hembra De laboratorio Que solo copula Cuando está En celo Estro Los machos No estacionales Siempre están dispuestos A copular Las conductas Que se observan Son Persecución De la hembra Monta De la hembra Inserción Del pene En la vagina Una o varias veces Y eyaculación En todas las conductas Sexuales Del macho Y la hembra Se puede medir Su frecuencia Y duración Pues bueno Ya lo sabíamos Esto tampoco No hay que destacar nada Porque esto es De sentido común La mayoría Y lo que no Lo habéis visto En psicobiología Vale Vamos ahora Con la conducta Parental Porque claro Después de la copula Si los animalitos O las personas Nos quedamos embarazados Pues tenemos Tenemos las crías O los niños Y se da una conducta Parental Pues bueno Vamos a ello A ver que nos cuenta El libro El objeto De las conductas Parentales Es la supervivencia Y desarrollo De las crías Lo que facilita La continuidad Del ADN Transmitido Las conductas Parentales Son motivadas Y en la inmensa Mayoría De las especies De mamíferos La hembra Es la que realiza Estas conductas La conducta maternal También es dimorfa En condiciones naturales Los machos Nunca presentan Conducta parental E incluso Pueden devorar A las crías Infanticide Tampoco presentan Tampoco presentan La estrategia Pueden preguntar Pueden preguntar Venga Pues pasamos ahora Al punto ya De diferenciación Y desarrollo sexual Dimorfo Del sistema Reproductor En los mamíferos La determinación Del sexo Es genética Y la establecen Los cromosomas Específicos Que se heredan De los padres En la fertilización Mujer Lo vemos 2.46XX Hombre 4.46XX Vale Por tanto La dotación Cromosómica sexual Es dimorfa O XX O XY Lo sabemos Tenemos ahí De hecho La figura 3 Que nos explica Todo el proceso De diferenciación sexual De la hembra Y el macho Desde la fertilización Aquí se fertilizaría El óvulo Vamos aquí Embrión XY Gen determinante Del testículo Diferenciación De la gónada Bipotencial Hacia el testículo Producción De hormonas Testiculares Y diferenciación Del fenotipo Sexual masculino Y aquí Pues muy parecido Embrión XX Ausencia Del gen Determinante Del testículo Diferenciación De la gónada Bipotencial Hacia el ovario Producción De hormonas Por el ovario Y diferenciación Del fenotipo Sexual femenino Venga Pues seguimos La diferenciación Del testículo Y el ovario La determinación Del sexo Se debe A la diferenciación De la gónada Indiferenciada Del embrión En testículo U ovario Un único gen El gen determinante Del testículo SRY Como veis ahí Barrita SRY1 Identificado En el cromosoma En el cromosoma Por supuesto Y Dispara este proceso Que es el que hemos visto En la figura 3 El cromosoma Y Es el más pequeño Del genoma humano Y solo contiene Un 2 a 3% Del total Del genoma Y nos manda a ver La figura 4 Del libro Los primeros indicios De que el cromosoma Y Regula la determinación Del testículo Proceden De la observación De que individuos XY y XXY Que ya sabemos Que es el síndrome De Klinefelter Del año pasado Desarrollan testículos Mientras que individuos XX Y X0 O XO Como lo quieras llamar Que sabemos Que es el síndrome De Turner Desarrollan Ovarios O sea XY XXY Que desarrolla Testículos El XXY Es el síndrome De Klinefelter El otro Sabemos que es Un hombre normal Mientras que individuos XX Que es la mujer Normal Y X0 O XO Como lo quieras llamar Es el síndrome De Turner Y que desarrollan Ovarios Vale Posteriormente Se comprobó Que ratones XX Con una porción Del cromosoma Y Adherida Al cromosoma X Presentaban Un fenotipo Masculino Y finalmente Sinclair y Coles Identificaron Un gen Responsable De la determinación Testicular En humanos Que se denominó Gen SRY Que son las siglas De Sex Determining Region Del cromosoma Y El gen SRI Se sitúa En el brazo Corto Del cromosoma Y Y lo compone Un único Exón Que codifica Una proteína De 204 Aminoácidos Que regula La expresión Genética Por medio De este gen Y dices Que gen El SRY Que era eso Sex Determining Region Vale Por medio De este gen La gonada Indiferenciada Y bipotencial Se diferencia Hacia testículo O sea Si hay SRY Vamos Para testículo No Para hombre Bien Y si no Pues Veremos Que pasa Pues obviamente Que iremos Para el otro lado Vale Durante la Embriogénesis El gen SRI Inicia Una cascada De acontecimientos Moleculares Que comienza Por estimular La expresión Del gen SOX9 Este gen Es clave Para que las células De soporte De la gónada Indiferenciada Se diferencien En células De Sertoli Que a su vez Dirigen la formación Del testículo Si esto no ocurriera Las células De soporte Se diferenciarían En células Granulosas Propias Del ovario O sea Que hay gen SRI Con el SOX9 Y de ahí Tenemos Que se diferencien Las células De Sertoli Que a su vez Van a dirigir La formación Del testículo Pues somos hombres Que no tenemos eso Pues somos mujeres Vale O sea Es o bien Bueno Estoy hablando muy simple Hombre testículo Mujer ovario Vale Luego ya veremos Más cosas Venga La presencia Del gen SRY En el cromosoma Sexual I Induce El aumento De expresión Del gen SOX9 Encargado De iniciar Una cascada De expresión Génica Que dirige A la diferenciación Testicular La ausencia Del gen SRY En las mujeres Desencadena La vía de expresión Que lleva A la formación Del ovario Queda claro ¿No? SRI Testículo No SRI Ovario Muy simple Vale No es así de simple Pero bueno Para que lo sepáis Y aquí vemos La figura 4 Que nos mandaba Antes a verla Pues aquí la vemos Leos Lo mismo de siempre Leos los pies De figurita Y veis la figurita Y lo que se os quede Vale Venga Pues vamos Seguimos en la diferenciación Del testículo Y el ovario En el embrión De 10 días Se observan A los dos lados De la línea media Del tronco Unas estructuras Que se denominan Crestas O pliegues Genitales Estas crestas Son idénticas Morfológica Y fisiológicamente En machos Siembras Y contienen Las células Precursoras De las células De Sertoli Estas células Una vez diferenciadas Se sitúan En los túbulos Seminíferos Y facilitarán Soporte estructural Y metabólico Y metabólico A la formación De espermatozoides Además Las células De Sertoli Estimularán A La diferenciación De las células De Leidy Que son Las productoras De andrógenos Especialmente La testosterona Que masculinizará El resto Del cuerpo Y B La formación De los túbulos Seminíferos Y bueno Y C La formación De la red Vascular Específica Del resto Vale Tenemos aquí también La figura 5 Pues lo mismo Leemos de que va La figura 5 Y vamos a ver Mediante la figura Que se nos queda Y que no se nos queda Ya sabemos Bueno La actividad Del SRI Y Yo digo SRI Pero ya sabéis Que es Y La actividad Del SRI Y Regula Al alza El gen SOX9 Y otros genes De las células Precursoras Que producirán La diferenciación De las células De Sertoli Ya lo habíamos Dicho esto Como se puede Observar En la figura 5 Ahí la tenemos A la izquierda La expresión Del gen SRY Se produce Durante unas Pocas horas Esto quiere decir Que la determinación Del testículo Tiene lugar Durante una ventana De tiempo Fuera de la cual No es posible Que el gen Ejerza su función O sea O lo hace ahí O ya no A estas ventanas Que ocurren Con frecuencia Durante el desarrollo De muchos órganos Y también El cerebro Se las denomina Periodos críticos O de máxima Susceptibilidad Otra función Muy importante De las células De Sertoli Es frenar La vía De la diferenciación De la gónada Indiferenciada Hacia el ovario Seguimos El ovario Tiene dos funciones Principales La producción De hormonas Esteroideas Sexuales Estrógenos Y la generación De ocitos Maduros Ocitos Ovocitos No sé si eso es un horror Del libro O mío Todavía no se conocen Con precisión Los mecanismos Genéticos De la diferenciación Sexual del ovario En la hembra Como los que se han Descrito del testículo O sea que no se conoce También lo de la hembra Pero bueno Aquí obviamente Nos dan una explicación De todo Inicialmente Se pensó Que el ovario Se diferenciaba De forma pasiva La ausencia Del gen SRY Conduciría A la formación Espontánea O por defecto Del ovario Esta explicación Presenta una parsimonia Muy atractiva Pues explicaría Con un solo mecanismo La diferenciación sexual Tanto del testículo Como del ovario Pues bueno Vamos a ver Si la presencia O ausencia De un gen SRY Es capaz realmente De explicar La determinación Del sexo Bien En la hembra Todavía no se ha Encontrado un gen Para el ovario Con funciones similares Al SRY Del macho Con respecto Al testículo No obstante Se acepta Que además De la ausencia Del gen SRY El ovario Se diferencia Activamente Y se baraja La hipótesis De que la función Diferenciadora Del ovario Depende De un grupo De genes Esta idea Se apoya En dos hechos En primer lugar La expresión genética De la gónada Indiferenciada Hacia el periodo crítico Es sexualmente dimorfa Además Los programas genéticos Del desarrollo sexual Del macho Y la hembra Están estrechamente Relacionados Y se inhiben Mutuamente En algunos puntos Para permitir La diferenciación De un sexo O el otro Y de ahí Nos manda La figura 6 Que es que esto No os lo puedo leer Aunque quiera O sea Es ver la figura Leerte el pie De figurita Cuando ya te hayas leído La teoría Intentar entenderlo Venga Pues seguimos En la hembra La ausencia Del gen SRY Induce El inicio De una cascada De genes Activadores Y represores En la figura 6 Que la tenéis ahí abajo Otra vez Se representa Todo el proceso En primer lugar Se produce La activación De la expresión Del gen WNT4 Y la expresión Del gen DKK1 Que codifica Una proteína Inhibidora Del gen WNT4 Y ahí nos quedamos De momento El gen WNT4 Activa La vía Del gen De la B-catenina En las células Somáticas Del ovario Este último gen Activa A su vez Dos genes FOXL2 Y FST Ya os habéis Liado aquí Está más que claro Esto es que Es verlo en la figura Y de memoria O sea No os puedo decir más El primero Inhibe Al SOX9 Y por tanto Que la gónada Indiferenciada Perdón Se transforme En testículo Y el segundo Facilita la diferenciación Del ovario Vale Al tiempo Que se activan Unas cadenas De genes Activadores Se activan Genes represores Que impiden Que se forme El ovario En los individuos XY O el testículo En individuos XX El gen SOX9 Inhibe De los genes W NT4 Becatenina Y FOXL2 Para la formación Del ovario Mientras que Todos estos genes Inhiben Al gen SOX9 O sea Este gen SOX9 Va a inhibir Todos esos otros genes Que acabamos de leer Para formar el ovario Y estos otros genes A su vez Van a inhibir Al SOX9 Esta función Inhibidora Se prolonga A lo largo De la vida Es decir Que la identidad Del testículo Y el ovario Se debe A una represión Permanente De la expresión Del otro A través De todos Estos genes Represores Bueno Ya pone un ejemplo Que lo leéis Vosotros Vale Venga Seguimos Ahora vamos Al punto Que se titula Diferenciación De los órganos Sexuales Internos Vale Ahora vamos A cambiar Un poquito A continuación De la formación De la gónada Masculina O femenina Se diferencian Los órganos Sexuales Internos También estos órganos Son potencialmente Bisexuales En el embrión Los órganos Sexuales Internos Derivan De dos sistemas De conductos Embrionarios Los conductos Mesonéfricos De Wolf Y los Paramesonéfricos De Müller Y nos manda La figura 7 Que luego la veremos Antes de la diferenciación De la gónada Tanto los embriones XX Como los embriones XY Tienen ambos tipos De conductos Que en la especie humana Son ya patentes Desde el día 25 De vida De vida embrionaria Vale Cuidadito En el varón De los conductos De Wolf Derivarán El epididimo El conducto Deferente Las vesículas Seminales Y el conducto Eyaculador Total Que los de Wolf Para quien van a ser Para el hombre Vale Y de ahí Van a derivar Todas estas partes Por su parte O por otro lado En la mujer Con los conductos De Müller Que va a salir de ahí El útero Las trompas Perdón Las trompas De falopio Y la región Superior De la vagina Vale Entonces Wolf Hombre Müller Mujer Y un momentito Que tengo que ir a por agua Que me estoy asfixiando Y ahora sigo Vale Paso a la siguiente Por si queréis ir leyendo Y sigo Bueno Pues ya estamos por aquí Venga Seguimos en el mismo punto Diferenciación De los órganos Sexuales Internos La diferenciación De los órganos Sexuales Femeninos Se produce más Por la ausencia De testículos Que por la acción De los ovarios Cuidadito aquí Que puede ser Pregunta trampa La historia En ausencia De la testosterona Producida por el testículo Los conductos De Wolf O Wolf O como se os quede ¿Vale? Wolf Como lo queráis pronunciar Sufren regresión En la hembra Y aquí nos dice el libro En los conductos De Müller El gen WNT7 Participa En el mantenimiento De la expresión Perdón De una secuencia De genes OX Como también sucede En el aparato Reproductor masculino Y nos manda a ver La figura 8 Que es esta Que tenemos aquí mismo ¿Qué tenemos que saber también? Que en ausencia Del gen OXA10 O OX Bueno, sí OXA10 En los dos tercios Internos Del útero Se transforman En trompa De falopio Vale, más cositas Seguimos en el punto De la diferenciación De los órganos sexuales Internos En el macho La masculinización De los órganos Genitales internos Durante el desarrollo Embrionario Depende de hormonas Secretadas por el testículo La testosterona Secretada Por las células De Leidy A partir de la octava Semana de gestación Induce la diferenciación De los conductos Mesonéfricos De Wohl En epididimo Vasos diferentes Y vesículas seminales Mientras que la hormona Antimuleriana Que lo llaman HAM H-A-M Que es una Glicoproteína Producida por las células De Sertoli Induce la regresión De los conductos Paramesonéfricos De Wohl Y nos manda ahí A ver la figura Siete libro ¿Vale? Pues lo tenemos aquí Tenemos el conducto Mesonéfrico De Wohl Y tenemos el conducto Paramesonéfrico De Müller ¿Vale? Ovario Testículo Se ve perfectamente ¿No? Bueno pues tenemos aquí Obviamente la parte De la mujer Y aquí la parte Del varón O del hombre ¿Vale? Bueno Seguimos Ahora Estábamos en Órganos sexuales internos Lo vemos ahí en el título Ahora vamos a Diferenciación De los genitales externos Bueno Pues vamos a ello Los conductos De Wohl Y Müller Están relacionados Desde el inicio Con el seno Urogenital Y tejidos Anexos Los genitales externos Del macho Y la hembra También se diferencian A partir de un tejido Embrionario Bipotencial Este tejido Es similar En los dos sexos Hacia la novena semana Y termina De diferenciarse Por completo Al final Del primer Trimestre De la gestación En el estadio Indiferenciado En el polo Caudal externo Del embrión Se observan Tres estructuras El tubérculo Genital Un par De protuberancias O montículos Labios Crotales Y el pliegue Cloacal Y lo vemos En la figura 9 Que es esta De aquí al lado Que tenemos O sea Es verlo Y estos nombres Que acabo de leer Situarlos No tiene más El estadio Indiferenciado Permanece Hasta que la cloaca Se divide En el seno Urogenital Y en el ano Bien Pues seguimos La diferenciación De los genitales Del macho Se debe A la A ver Vamos a pronunciar Eso Dihidrotestosterona O DHT Que es más fácil Que se forma A partir de la testosterona Producida por el testículo Gracias a la enzima 5A reductasa En el macho El tubérculo genital Se alarga Formando el pene Y los pliegues Urogenitales Se cierran Formando la uretra Descienden Los testículos Al escroto En las semanas 25 a 35 De la vida fetal En el macho A partir del seno Urogenital También se forman La próstata Y las glándulas Bulbo-uretrales Y lo vemos Ahí en un esquema Que es un esquema Como veis Cronológico Del primer trimestre Segundo trimestre Y tercer trimestre Cómo se va formando Y diferenciando todo Pues lo mismo Es ver el esquema Leerte el pie de foto Y ubicarlo ¿Vale? Venga Pues ahora vamos con la hembra Hemos ido con el macho Ahora con la hembra En el feto femenino La diferenciación De los genitales externos La promueve La ausencia De andrógenos Y la presencia De estrógenos En la circulación De la madre La parte distal De los conductos De Müller Contactan con el seno Urogenital Para formar El tercio más externo De la vagina En ausencia De testosterona Los pliegues Urogenitales No se cierran Y forman Los labios menores Mientras que las protuberancias Labios crotales Formarán Los labios mayores El clítoris Se forma a partir Del tubérculo genital Pues vemos Como se forman Los genitales externos Del macho Arriba Y de la hembra Abajo En el esquema Me refiero En el dibujito Venga Pues seguimos A partir de una dotación Cromosómica Dimorfa Ya sabemos lo que es XX O XY Se ponen en marcha Una cadena De acontecimientos Genéticos Y hormonales Que diferencian A tejidos sexualmente Bipotenciales Gónadas Sistema reproductor interno Y genitales externos En los propios Del macho O de la hembra Como se ha visto La bipotencialidad sexual Es la característica Más importante De todo este proceso Además La diferenciación sexual No solo se produce En el sistema reproductor Sino que se extiende A todos los tejidos Del organismo En la especie humana Todo el proceso De diferenciación Ocurre a lo largo De la gestación Comienzan los primeros días De vida embrionaria Y hacia el final Del primer trimestre Perdón Del primer trimestre Ha concluido Donde veíamos eso En la figura 10 Que acabamos de ver Vale Pasamos ahora A otro punto Al punto de los Mecanismos evolutivos Genéticos Y epigenéticos Del dimorfismo sexual Y la conducta sexual Bien Pues vamos a ello Una pequeña introducción Siempre en todos los puntos Para que tenga lugar La reproducción No solo es precisa La diferenciación Del sistema reproductor Sino también Las conductas reproductoras Específicas Del macho Y la hembra La selección sexual Favorece Las conductas De machos Y hembras Que son eficaces Para llevar a término La reproducción Hay dos mecanismos Diferentes Que controlan La diferenciación sexual Del cerebro Uno es genético Y el otro Epigenético U hormonal Históricamente El mecanismo hormonal Fue el primero En ser descrito Y se abordará Primero Pues ya sabemos Lo que vamos a ver primero El sistema nervioso Del embrión Es inicialmente Bipotencial Y se diferencia En un sistema nervioso De macho O de hembra A mediados Del siglo pasado Las ideas Que se tenían Sobre Los procesos De masculinización Y de feminización De los mamíferos Procedían De los experimentos De Jost Este investigador Como se estudió Más arriba Después de castrar A embriones Macho De conejo Comprobó Que estos Desarrollaban Un aparato Reproductor Femenino De estos experimentos Procede la idea De que cualquier Embrión En ausencia De testosterona Se diferencia Como hembra De manera espontánea Se decía entonces Bien Con la idea De Jost De fondo Un experimento Sobre conducta Sexual Realizado En el laboratorio De Young En la Universidad De Kansas Al final De la década De los 50 Arrojó Datos Que han guiado Desde entonces La investigación Sobre los mecanismos Hormonales Causantes De la diferenciación Sexual Del sistema Nervioso Y la conducta Sexual Estos investigadores Que hicieron Inyectaron Testosterona O sea Androgenizaron A hembras De cobaya Durante la gestación Y estudiaron La conducta Sexual De sus crías Hembra Cuando alcanzaron La edad adulta Y tenemos ahí La figura 11 Que la veremos luego Que está a la derecha Los embriones Hembra Que recibieron Testosterona Mientras estaban En el útero Al nacer Presentaron Genitales externos Masculinos Cuando estas hembras Alcanzaron la madurez Se las castró Y se les administró Estradiol Y progesterona Para mimetizar El estado hormonal Del estro De una hembra normal O sea Primero Les metieron Testosterona Salieron con Genitales externos De macho Después Se los quitaron Castrando Y les metieron Estradiol Y progesterona Para ver si Entraban en estro Para ver si Podían estar En ese estado Hormonal De una hembra normal Bien Las hembras Androgenizadas O sea Las que les metieron Testosterona Durante la gestación Prácticamente Fueron Incapaces De responder Con lordosis A los estímulos Del macho O sea Aunque realmente Se les había inducido Un estro Para que Dijeran Bueno Para que dijeran Para que pensasen Para que sintiesen No sé cómo describirlo Que estaban en celo Pues les costaba muchísimo Presentar la lordosis Porque habían sido Androgenizadas Antes La lordosis Es cuando Arqueaban la espalda Pues eso Para parearse Con el macho Ahora bien Sin embargo Cuando se les inyectó Testosterona Mostraron La conducta De monta Típica Del macho Durante el apareamiento O sea Este experimento Es súper interesante Porque dices De verdad O sea Lo que pase En la tripa En cuanto Hormonas Va a determinar Mi conducta sexual Luego Un momentito Agua Madre mía Cómo estamos Bueno Pues nos vamos A ver La figura 11 Que al final Es un esquema Perfecto A mí me encantan Todas las figuritas De este libro Ayudan un montón A memorizar Y lo mismo Nos leemos El experimento Nos vemos La figura Nos leemos El pie de figura Y seguimos Pues venga La interpretación Que realizó El grupo De Yang Fue la siguiente Durante la gestación La testosterona Organiza O diferencia En el embrión Las regiones Cerebrales Relacionadas Con la conducta Sexual Y las masculiniza Vale O sea No solo Los genitales Sino Las regiones Cerebrales Las cambia Cuando el animal Se desarrolla Y es adulto La testosterona Activa Estas regiones Y se produce La conducta sexual Propia del macho Aunque el individuo Sea una hembra Desde entonces Los conceptos De organización O diferenciación Durante la gestación Y activación Ya en la edad adulta De las hormonas De las gónadas Se convirtieron En un dogma Presente Hasta hoy día Aunque con matices Los aspectos básicos Del diseño experimental De Fennish y Coles Se han utilizado Para demostrar La función De los esteroides Sexuales En la diferenciación Sexual Del cerebro Bien Importante aquí Vale Que sacamos Que es indiferente Que genéticamente El individuo Sea macho O hembra Si en el útero Recibe testosterona El cerebro Se masculiniza O sea Tú genéticamente Puedes ser hembra Que como te metan Testosterona Mientras estás en gestación Tu cerebro Se va a masculinizar Total Lo que llevamos diciendo Durante todo el tema Vale En ausencia De testosterona El cerebro Se feminiza Se pasa lo contrario Bien Pues seguimos Sin embargo Hay dimorfismos En el cerebro Que tienen su origen Directamente Por supuesto De la expresión Genética dimorfa Puesto que todas Las células Del organismo Son XY En los machos Y XX En las hembras El diseño experimental De Fennish y Coles Produce inversión sexual De la conducta Y el cerebro También se detectó Que durante la Ontogenia Del sistema nervioso Se producían Dimorfismos Antes de que La gónada Indiferenciada Se diferenciase O cuando En la gónada Ya diferenciada En testículo Los niveles De testosterona Eran todavía bajos Para ser eficaces Para la masculinización Entonces Se comenzó A explorar La posibilidad De una acción Directa De los genes Debido a un efecto Cromosómico Por las diferencias Cromosómicas Entre los individuos XX Y los XY Bien Seguimos En las células Del sistema nervioso Como en cualquier Célula del organismo Hay diferencias Genéticas Intrínsecas Estas diferencias Son el origen De algunos dimorfismos Es sencillo Comprender Por los siguientes Hechos A Solo los machos Tienen cromosoma Y B El cromosoma X del macho Es matrilineal C La hembra Hereda un cromosoma X del padre Patrilineal Y otro de la madre Matrilineal D Uno De los dos Cromosomas X De la hembra Tiene inhibida La expresión De sus genes O parte de ellos Y esta inhibición Se piensa Que es Al azar Por tanto Con relación A los cromosomas X Patrilineales Y matrilineales La hembra Presenta Mosaicismo Esto ya lo estudiamos En psicobiología Lo de los tejidos En consecuencia La expresión genética De todos los tejidos Es diferente En el macho Y la hembra En relación A los genes X e Y Y los genes De otros cromosomas Regulados Por estos Total Hay dos vías Por las que se puede Producir Dimorfismo sexual En el sistema nervioso Una por mecanismos hormonales Que ya hemos visto Que al final Es básicamente Testosterona No testosterona No es así de sencillo Pero bueno Y otra por mecanismos Genéticos directos Que es lo que acabamos de ver De los cromosomas ¿No? Vale Pues venga Seguimos Un ejemplo De control genético Directo Del dimorfismo sexual Es la sustancia negra Del mesencefalo Esta región Es dimorfa En la rata El macho tiene 20% Más de neuronas Que expresan Tirosina Hidroxilasa TH Que la hembra Tiene más el macho Que la hembra En las neuronas De la sustancia negra De los roedores adultos Y en los humanos Se expresa el gen SRI El grupo de Vilain Bueno Vilain Y luego pone entre paréntesis Esos autores Utilizó nucleótidos Antisentido Para reducir La expresión De SRY En el cerebro De ratas Y ratones Y comprobaron Que al frenar La función De este gen Ya sabemos Que gen es No SRY Se producía Una disminución De la expresión De TH TH Tirosina Hidroxilasa En las células Dopaminérgicas De la sustancia negra Y el estriado En este caso El dimorfismo Parece que está Bajo un control Genético directo Sin necesidad Que intervengan Las hormonas El gen SRY Actuaría incrementando El número de neuronas TH en el macho Y ocasionaría El dimorfismo sexual En la sustancia negra ¿Dónde vemos esto más claro? En la figura 12 ¿Vale? Se ve claramente ¿Qué pasa si hay SRY? ¿Qué pasa si no hay SRY? Vale Pues seguimos La primera característica Del dimorfismo sexual Del cerebro Es que este Se presentan Dos patrones Morfológicos Opuestos Total ¿Qué vamos a ver ahora? Las características Del dimorfismo sexual En el cerebro Vale En un patrón El macho Presenta mayores valores Morfológicos Por ejemplo Volumen de un núcleo Número de neuronas Espinas dendríticas Etcétera O sea Mayores valores De eso Mayores que la hembra Patrón M mayor que H Lo vemos ahí ¿no? M el simbolito de mayor H Macho Hembra Facilito En el otro patrón Sucede lo contrario Pues H mayor que M Hembra mayor que macho También en algunas Regiones cerebrales Hay parámetros Morfológicos En los que las hembras Y machos No difieren A estos últimos Se les denomina Isomorfos M igual a H El control hormonal De la diferenciación Varía si el patrón Es M mayor H O H mayor M Bien Pues vamos ahora a ver La figura 13 En la figura 13 Se representa Se presenta Como ejemplo De los patrones Morfológicos Dimorfos El núcleo De la estría Terminal O lo que llaman NEST N-E-S-T El NEST Participa en el control De la conducta Copulatoria Del macho Y tiene varias regiones Que se pueden distinguir Con las tinciones Adecuadas Si se cuenta El número de neuronas En la región Medial posterior NEST-MP O sea NEST-medial posterior Se observa Que el patrón Es M mayor H Sin embargo En la región Lateral Anterior O sea NEST-LA La L-A Lateral Anterior El patrón Es H-M Esta distinción No es una curiosidad Es imprescindible Para definir Qué es masculino Y femenino En el cerebro Y los conceptos De masculinización Desmasculinización Feminización Y desfeminización Cerebral Total Que la figura 13 Tiene pinta De que cae en el examen ¿Vale? Claramente Aquí vemos Medial posterior En macho y hembra Y aquí Lateral Lateral Anterior También en macho Y en hembra En el NEST-MP Aquí Lo masculino Es tener más neuronas Que la hembra Mientras que en el NEST-LA Lo masculino Es tener menos neuronas Que la hembra Lo femenino En estas regiones Del NEST Es por todo lo contrario Lo que se acaba de mencionar ¿Vale? Venga Características Del dimorfismo sexual En el cerebro Seguimos El sistema olfatorio De los mamíferos Consiste en una red neural Compleja Que está implicada En el control Tanto de la conducta sexual Como de la parental Se ha comprobado Se ha comprobado Que en el orden De los roedores La gomorfa E incluso En la especie humana El sistema Olfativo Presenta dimorfismo sexual En las regiones cerebrales Que lo componen La mayoría La mayoría La mayoría de los mamíferos No así Los primates Y los humanos Tienen dos sistemas Olfativos Uno de ellos Capta las moléculas De bajo peso Molecular En la mucosa olfativa Y se denomina Sistema olfativo Principal S.O.P. Mientras que el segundo Capta feromonas De alto peso Molecular Desde el órgano Vómero nasal O.V. Y nos manda a ver La figura 14 Que está ahí a la derecha Y se le denomina Sistema olfativo Accesorio O.Vómero nasal S.V. Y en la figura 14 Pues lo mismo Vemos cada una De las partes Donde están Y ya hemos explicado Que hace Vale La red neural Que compone El S.V. Y dices Madre mía Que era eso S.V. Sistema olfativo Accesorio O.Vómero nasal S.V. La red neural Que compone El S.V. Controla La conducta Reproductora En la rata El volumen Y el núcleo De neuronas De las estructuras Del S.V. Perdón El volumen Y el número No el núcleo Por Dios El volumen Y el número De neuronas De las estructuras Del S.V. En esta especie Es sexualmente Dimorfo Y sigue el patrón M. De mayor H Excepto En el nest L.A. Y nos manda a ver La figura 15 O sea Esto está Hecho Con ratas Vale Que cambia Con los diferentes Animales Bien Pues la figura 15 Es un esquema Del sistema Del sistema Olfativo Accesorio Vómero Nasal En la rata Vale Pues aquí lo vamos a ver Tiene una leyenda Que no tiene mayor pérdida Entre las flechitas Los colores Y los cuadraditos Pues lo vemos Vale ¿Qué más vamos a ver? El conejo Bien En el conejo Estas dos medidas Volumen Y número De neuronas También muestra Dimorfismo sexual Pero en esta especie Se aprecian Los dos patrones M mayor a H Y H mayor a M Según que estructura Y nos manda a ver La figura 16 Que está ahí abajo La diferencia Entre ratas Y conejos Con respecto Al dimorfismo sexual En el SV Posiblemente Se explica Por las diferentes Conductas Que para el apareamiento Y el cuidado De las crías Muestran estas dos Especies Bien Más cositas La especie Humana Por supuesto La especie Humana Carece de órgano Vómero nasal Y SV El S O P Asume las funciones Del SV Se muestra Que también En nuestra especie El sistema olfativo Es sexualmente Dimorfo Y muestra Los patrones M mayor a H Y H mayor a M Dependiendo Vale Pues lo mismo En la figura Podemos ver Ahora en el sistema Olfativo humano Seguimos La tercera Característica Del dimorfismo sexual Es que la diferenciación Sexual De las estructuras Cerebrales Se produce A lo largo De la ontogenia Del sistema nervioso Desde época Embrionaria Hasta la edad Adulta La ontogenia Del dimorfismo sexual Se ha investigado En dos núcleos De la rata El núcleo Del tracto Olfativo Accesorio Figura 18 Que la tenemos A la izquierda Abajo Relacionado Con la conducta Sexual Y el locus Coeruleus Figura 19 Un núcleo Que se sitúa En el tronco Del encéfalo Y envía Proyecciones Noradrenérgicas A todo el cerebro Y especialmente Al sistema olfativo Los estudios De ontogenia Nos muestran La película De cómo se organiza El dimorfismo sexual En el cerebro Para los dos patrones De dimorfismo sexual Venga Pues vamos ahora Pasamos de punto Y vamos ahora A ver el control Hormonal Del dimorfismo sexual En el cerebro Como se resaltó Anteriormente Para averiguar Cómo se diferencian Sexualmente Algunas estructuras Cerebrales Se utilizan Diseños experimentales Inspirados En los trabajos Del laboratorio De Young En la rata Que es el modelo Experimental Más frecuente El diseño Consiste en administrar Testosterona Subcutáneamente A hembras Recién nacidas Castrar machos Recién nacidos Y comparar La estructura Que se quiere Estudiar Con sus controles Que son hembras Inyectadas Con el vehículo Utilizado Para disolver La hormona Y machos Con una incisión Abdomina Bien Cuando los cuatro grupos Se desarrollan Y alcanzan La edad adulta Se sacrifican Los animales Y se estudian Sus cerebros Por tanto Lo que se observa Es el efecto En la edad adulta Del tratamiento hormonal Inmediatamente Después de nacer Es decir Los efectos Organizadores O diferenciadores De la testosterona O sus metabolitos Sobre el cerebro Y nos manda a ver El cuadro 3 Que como ya han dicho Este año No entran los cuadros Pero bueno Si te los lees Pues se te quedará Mucho mejor Vale Seguimos El control hormonal De los patrones Morfológicos M mayor a H Y H mayor a M Es diferente Que sorpresa En el primero La testosterona En el primero M mayor a H La testosterona Promueve el desarrollo O sea Incremento del volumen Número de neuronas Espinas dendríticas Etcétera Mientras que en el segundo Produce todo lo contrario La figura 20 Que la tenemos ahí al lado Muestra como la testosterona Controla el patrón M mayor a H En una serie de estructuras Del SV de la rata Cuando se castra Al macho recién nacido Disminuyen los parámetros Morfológicos De esos núcleos De tal forma Que no se diferencia De la hembra Por tanto En ausencia de testosterona Esos núcleos Se feminizan Todo lo contrario Ocurre en la hembra Androgenizada Al nacer Se incrementan Las medidas Morfológicas Hasta tal punto Que no se diferencian De los machos Por tanto La hembra Está masculinizada En realidad En algunos núcleos Cerebrales Se observa lo mismo Que se ha descrito Para la diferenciación Del sistema reproductor Interno Y los genitales Externos Y ahí tenemos La figura 20 Con su corrección Bien Seguimos El mecanismo hormonal Que produce El dimorfismo sexual En el cerebro De la rata Tiene sus peculiaridades Hombre por supuesto La testosterona Es necesaria Pero no produce La masculinización De forma directa Ratas macho Gonadectomizadas Al nacer O sea que le quitas Las gonadas Vamos Y a las que se Se administra Estradiol Ese mismo día Cuando son adultas Se observa Que sus estructuras De patrón M mayor a H Son masculinas En consecuencia La hormona Que masculiniza Estas estructuras Cerebrales En la rata Es el estradiol En la figura 21 Tenemos la explicación Pues vamos a ver La figura 21 Que está ahí al lado La testosterona Por la acción De la enzima Aromatasa Se transforma En estradiol Las células Del núcleo Sexualmente dimorfo Del área preóptica Y de otros núcleos Del SV Del macho Contienen la enzima Aromatasa A este mecanismo De diferenciación sexual Se le denomina Hipótesis De la aromatización En la especie humana Parece que es La testosterona La que masculiniza El cerebro De forma directa Porque se han descrito Casos de varones Con defectos En la enzima Aromatasa Que son heterosexuales No obstante No se puede descartar Una acción De los andrógenos A través de los receptores De estrógeno Se ha visto Que andrógenos Reducidos A partir de la Idihidrotestosterona 3 alfa Y 3 beta Estradioles Tienen afinidad Por los receptores De estrógeno Pues es que esto Es lo mismo de siempre Te miras la figura Te lees el temario Te lees el pie De figurita Y a seguir Vengo Si en la rata El estradiol Es la hormona Que masculiniza Al macho ¿Por qué no se masculinizan Las hembras? Debido a la Alfa Fetoproteína Que produce En grandes cantidades Los hepatocitos Y otras células Del embrión Se hace Que no Se masculinizen Las hembras Esta proteína Disminuye Después del nacimiento Y apenas Se detecta En edad adulta La alfa Fetoproteína Tiene gran afinidad Para unirse Al estradiol Que proviene De la placenta De esta forma Impide su acción Sobre el genoma Y en consecuencia Evita la masculinización Del cerebro De la hembra Esta hipótesis Que avanzó La doctora Toran Alleran En 1984 Fue confirmada Posteriormente Por la doctora Julie Baker Trabajando Con ratones Hembra Mutantes Que carecían Del gen Para producir Alfa Fetoproteína Estas hembras Mostraron Masculinización Del cerebro Y ausencia De conducta Sexual femenina O sea Desfeminización ¿Y dónde lo vamos a ver En el libro? Lo vamos a ver En la figura 22 Con ese esquema Tan sencillito Ese gráfico De barras Y con el pie De figurita Pues lo mismo De siempre Lo leemos Lo entendemos Hacemos esquema Y seguimos Vale Estamos ya Casi terminando Nos quedan Nada para los trastornos Hasta aquí Pues nada Cuatro diapositivas Venga Para las estructuras Sexualmente dimorfas De patrón H mayor a M La testosterona Ejerce una acción Inhibitoria De su desarrollo Si se Gonadectomiza Al macho recién nacido Se observa Un incremento Del volumen Y el número De neuronas En este tipo De patrón Por el contrario La androgenización Neonatal De la hembra Produce un decremento De las medidas Morfológicas En las estructuras Sexualmente dimorfas Con patrón Por supuesto H mayor a M Y ahí nos manda La figura 23 Que lo tenemos A la derecha Siguiendo Con el modelo De los roedores Parece que el estradiol Procedente De la aromatización De la testosterona Es el que impide El incremento De volumen Y el número De neuronas En estas estructuras No se sabe No se sabe No se sabe si es Porque incide Sobre la neurogénesis La migración celular O la apoptosis Lo que si se conoce Es que tiene una acción Inhibitoria El núcleo Anteroventral Periventricular Del ratón Tiene un patrón H mayor a M La hembra posee Más neuronas Inmunoreactivas Para la tirosina Hidrosilasa Que el macho Como se ha visto Anteriormente Las hembras Y te pone ahí AFP Guión Barra guión Tienen menos neuronas Reactivas A la tirosina Hidrosilasa Que las hembras Controles Y no se diferencian De los machos Con respecto A estas neuronas Y nos manda A ver la figura 22 Lo que indica Que se ha producido Una masculinización De este núcleo Por la acción Inhibidora De la testosterona Seguimos Si se comparan Los mecanismos hormonales Que controlan El dimorfismo sexual Para los patrones M mayor a H Y H mayor a M Se observan Que las mismas hormonas Testosterona O estradiol Producen efectos opuestos La testosterona O el estradiol Promueve el desarrollo En el patrón M mayor a H Mientras que lo impide En el patrón H mayor a M Vale ¿Por qué se producen Estos efectos opuestos? Es porque las neuronas De los diferentes núcleos O regiones cerebrales Básicamente difieren Entre sí En la expresión De su aparato genético Bien Seguimos Los estudios anatómicos Son consistentes En señalar Que el peso del cerebro Del varón adulto Es mayor Que el de la mujer El volumen intracraneal O BIC-VIC Es 10% mayor En el hombre Que en la mujer Desde la niñez Las técnicas De neuroimagen Permiten medir Como compartimentos Separados Toda la sustancia gris La sustancia blanca Y el líquido Céfalo Raquidio O sea Al final Por neuroimagen Podemos separar En compartimentos La sustancia gris La blanca Y el líquido Céfalo Raquidio Todos estos parámetros Son mayores En los hombres Que en las mujeres Importante que puede ser Pregunta de examen Estas diferencias Son explicables Por las diferencias En el tamaño Y en el peso Y muestran Un patrón morfológico M mayor A H Sin embargo Cuando se pondera La relación Al V y C Las mujeres Muestran mayor Porcentaje De sustancia gris Que los hombres Además Las mujeres Tienen una corteza Cerebral Más gruesa Que los hombres Ahí lo vemos En la figura 24 Luego también En nuestra especie Se observan Los patrones Que ya hemos visto M mayor a H Y H mayor a M Bien Un trabajo reciente De Yo no sé si Puedo pronunciar eso Pero lo vamos a intentar Un trabajo reciente De Igles Halicar Y Coles Señala Que los hombres Tienen mayor Conectividad Intrahemisférica Que las mujeres Mientras que en estas Predomina la conectividad Interhemisférica Pues bueno Diferencias entre hombre Y mujer Que al final Te las tienes que Aprender de memoria Te ponen Acuérdate que te ponen Aquí un resumen Intermedio Que te viene muy bien Leértelo Porque realmente Es un esquema Perfecto Y además Glosario Y bueno Y aquí lo vamos a dejar En el trastorno Antes de una hora Y luego ya me meto Con los trastornos Que son súper interesantes Pero que además Ya hemos visto en psicobiología Es un repaso Bueno pues nada Dicho esto Mucha suerte Y nos vemos pronto Chao